Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Hombre, hay todavía, que un tanto más allá está el día. No podemos decir que el dolor se comparte, que el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas, del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Los acontecimientos se desarrollan de forma muy diferente a lo que muchas veces los líderes políticos deciden. Y los acontecimientos se pueden escapar de las manos. Nosotros tenemos la experiencia de un pequeño país, de un gran país y de una gran potencia. Nos alegramos de no ser gran potencia, realmente. Y yo pienso que los conceptos políticos irán variando. Pienso que el hombre no ha adelantado mucho en su sabiduría política. Hombre de buen destino Y hay luces puestas en camino Hombre de buen destino Hombre de buen destino Hombre de buen destino ¡Gracias!